Muchísimas gracias a Puerto Rico por todas las oportunidades que me brindan Y para la contratación 872-233-5504 Si no, Guayos Records Freddy Kenton para la cabeza Homenaje a Frankie Oye Freddy Kenton rinde homenaje a Frankie Ruiz Orgullo de Puerto Rico ¡Cachipa! ¡Cachipa! Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro mami pero no te toco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Ay si yo pudiera chichi aunque fuera un poco ¡Ay! ¡Me vuelves loquísimo! Yo cambio los que más nos te provocan No me siento que tenga esa fuerza tan sexual Que yo baile de esa manera Que bailando me desespera Y me llena de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro mami pero no te toco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Ay si yo pudiera ir Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro mami pero no te toco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Ay si yo pudiera ir Aunque fuera un poco Oye Cristian Vamos a seguir gozando ¡Bien pícamelo güeyo! Padre chichi ¡Escendido! Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando te miro de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que mío pero no te toco Si yo pudiera que fuera un poco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones a hacer bailar Te haces tanto bien que me hace mal ¡Loco! ¡Es que tú me vuelves loco mami! Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco